Mamá, un mini Pues como lo vea lo del ET, bro Mira, se ha tirado uno, va a hacer la tarjeta ¿Lo ves? Hay que esperarlo en lo de la tarjeta Míralo, mira, se han tirado los dos Han atelizado en el techo, eh, el mini Mira, sube uno Le pongo a meter, eh No, 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 no Vale, silencio, chavales Lo escucho, ¿me viene? Vale, el otro arriba, el otro arriba Me va a rematar, viene, viene, viene Guilla, apunta, apunta, apunta Sí, sí Ahí lo tienes ¡Buena! ¡Vamos! Lutea y pirate, lutea y pirate con el mini He pillado una AK del suelo, bro ¿Uno lleva AK? Sí, bro El primero que vole que le pegue una doble mocha Que todavía la está buscando Cuéntanos, ¿qué es eso tan suspicio? Cinco cerca de casa ¿Cinco? ¿Pero cómo? ¿Equipados cómo? Con Hashi Y creo que van a hacer casa de... ¿De Raid? Sí, me han acabado de matar con... Me pego kill, me pego kill, me pego kill Me han caído en cola ¿Van a hacer una casa de Raid? Creo que sí, porque se han estado tirando muchas cosas al suelo ¿Me pego kill? Sí, se están acercando, se están acercando Se viene el bumbum de mi corazón El huerto, el huerto Lo van a usar como casa de arreglo Los mata la torreta No tengo que ajo Los muertos Son cuatro Y el huerto estaba lleno, ¿no? Sí Estoy rusheando a Tore Siempre... Siempre en realidad en los huertos Yo voy arriba a pillar armas Está a la derecha, según sales Me ha volado, me ha volado, me ha volado Son tres piqueando la derecha Estoy muerto, estoy muerto ¿Alguien puede salir a levantarme? ¿Aquí a la del huerto? ¿Estáis todos muertos? Estamos todos muertos, creo A ver si me levanto, bro Es que tienen camas Uno estaba volviendo Pero si en el huerto, ¿qué hay? Nada, pero no sé por qué le gusta Apartar la tela Y tampoco tenemos Si hubiera, todavía Acabado de sembrar la tela ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Tore ¿Te puedo levantar, Tore? No, claro Pone la torreta mirando Ya, ya rompieron la torreta Están adentro Están dentro del huerto No hay que dejarlos ir, bro Bueno, para acceder a la armada Tengo que tener otras otras puertas más Si Están con todos Exacto ¡Aaah! ¡Cuánto hay dentro! ¿Cuántos hay, bro? Un montón ¿Qué vamos a echar del muro? Abrimos acá, Tore O que hace moro Han puesto armario Abrimos acá, bro Abre Me ha reventado Bro, me ha reventado ¿Esa base es de ella? Yo creo que la van a querer usar como base de ray, bro Es imposible, bro Son muchos Es que como no matamos al del muro No podemos hacerle nada ¿Estamos haciendo? ¿Es del muro? Bro, es recargado hasta aquí ya Porque nos están desgastando Y ya verás ¿Pero los del ray se fueron o no están ahí? Se van Yo veo uno del ray Se van Se mueran todos Claro, los huertos que los ray dejan todos los días Los pones full metal y con protección O te los ray dejan todos los días La han grife el armario y todo Yo creo que van a usar eso Y van a venir con Pepo Lleva a Hechor del muro de madera Muerto, 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 muerto Buena Viene uno por el fondo, ¿eh? Por 320 Te va uno en Nicky Te va uno en Nicky Me estoy curando Lleva a Hechor del muro de madera Muerto Lo looteo, Corke Ahora tú eres del lanza, ¿no, hermano? Sí, sí, sí ¿Quedan dentro de la casa? Sí, hay fulles a chucar dentro de la casa ¿Tienes Pepo? No, no, no No tenía Pepo de alta, bro Nosotros podemos hacer Pepo Cuatro Pepo podemos hacer, creo Aquí hay uno muerto, bro Tienes que romper todas estas camas, bro Todas estas camas son de ellos, bro Todos no están parados hace como cinco horas, bro Quiero hacer jeringas para las taquillas ¿No hay madera? No, tenemos que ir con el mini, bro Por tela Pues prepararos Prepararos todos los compos Esperaros que se piren Y vamos a hacer eso, tío ¡Ah! ¡Ah! Me caigo gundes 20 vidas, ayúdame, bro Mira que gundes, eh Me caigo gundes Me mataron de espalda Otro más de espalda ¡Ampé! 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas por el juego? ¿Me escuchas por el juego, Ampé? ¡Ampé! ¡Que me muero! ¡Ampé! ¡Pregúntame! ¿Tienes cura? ¡Échame cura, bro! ¡Pregúntame equipo cuando pueda! Sí, sí 15 de vida, cero cura Vamos a morir, bro Yo me voy corriendo ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! ¡Voy a 15 vidas! ¡Me ha matado una bala! ¡Si es que ni veo! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Le he dado tres! ¡Le he dado tres, loco! ¡No lo veo, tío! ¡Te has pegado una casa! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Vive aquí en el 2x2, eh! ¡Sí! ¡Bue! ¡Qué chulo! ¡Eh! ¡Van dos tíos para ti con un lanzapepo, eh! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Están cerquísimos allá! ¡Compañero! ¡Muy cerca! ¡Un chapa, un hq y un trasera! ¡No! ¡Va para la otra casa que hay más! ¡Más hacia los 90 saltos! ¿Orego los pilla? ¡Hacia los 90! ¡Se van a meter en una casa! ¡Van con un lanzapepo! ¡Hacia la tienda van, creo! ¡Entretenlo! ¡Dispáralo o algo! ¡A ver! ¡Voy a ellos! ¡Yo es que no los veo ya! ¡Hay una montaña! ¡Voy a 20 o 30 de vida, bro! ¡Es son tirar tanques! ¡Con M2, bro! ¡M2 tienen! ¡Hostia! ¡Full dip! ¡Apunta! 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 ¡Full dip, eh! ¡Dios, de miedo! ¡De guau, bro! ¡Groos! ¡Los tiró, GG! ¡Ay! ¡Me da a mí, loco! ¿Por qué me da a mí? ¡Pero guarda la arma, bro! ¡Me la ha quitado! ¡Qué malo que es ese! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Van a salir ahora! ¡Bro, bro, bro! ¡Venid a la puerta! ¡Venid a la puerta, bro! ¡Que está! ¡Tiene una degrada abierta! ¡Nah! ¡Si me acerco a la puerta, estoy muerto! ¡Apunta, apunta! ¡Apunta! ¡No sé si se va a tirar desde arriba! ¡No, no, no! ¡No creo! ¡Bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Levántame! ¡Levántame! ¡Degraciado! ¡Sabía que me ibas a tu! ¡Me estoy levantando! ¡Es que te has puesto en medio! ¡Apunta al techo! ¡No! ¡Vete pa' dentro! ¡Ah! ¡Tiene mucha fuerza! ¡No se lo ha pensado! ¡Hostia! ¡Y nos tiran pepo! ¡Y nos tiran pepo! ¡Es un normal! ¡Bro, hay que venir con pepo! ¡No hay idea de eso, eh! ¡Vamos a dejar a los que looteen tranquilamente! ¡Lo guarden todo! ¡Sí, sí! ¡Y los patamos! ¡Sí, sí! ¡Lo podemos dejar! ¡Toma, ven! ¡Va aquí! ¡Échame cosica! ¡Uh! ¡Me deja el bolt! ¡Que me vio alejado! ¡Ha salido, ha salido! ¡Está por esto a meter! ¡Vale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Sí, se lo aviso! ¡Vale! ¡Avisame! ¡Sale! ¡Oh, se va a rotularme! ¡No puedo creer! ¡Viene gente! ¡Es súper malo! ¡Mochas! ¡Creo que he muerto, eh! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, buenísimo! ¡Oh! ¡Ese es un arma igual que sí puede! ¡Arma los suelos! ¡Estoy detrás tuya! ¡Cubrí que no salgan de la casa! ¡Cubrí que no salgan de la casa! ¡Full balas de AK! ¡Full balas de AK en las cajas! ¡Una tejada está subiendo! ¡Looteando a lootear el M2! ¡Me voy! ¡Tengo todo el heli! ¡¿Qué tiene?! ¡Rocket incendiario, rocket de alta y balas de AK! ¡Vale! ¡60 balas explosivas! ¡Bro, vamos a venir a reidearlo, eh! ¡Sí, sí! ¡Pero si no llego! ¡Ahí están lanzando pego en el suelo! ¡Pegué una! ¡No llego, tío! ¡Muerto! ¡Voy con mini! ¡Tírate de una! ¡Salta tú de una! ¡Tengo que dar la vuelta! ¡La ha pillado! ¡Qué puto timid, hermano! ¡Él es 96! ¡Nos 26! ¿Col, que vamos por Pepo? ¡Tengo un poco de logo! ¡Podría! ¡Tengo 60! ¡Toma! ¡Ponlo del mismo! ¡Pero hay que subir a alguien aquí! ¡Abre! ¡Muerto, eh! ¡Muerto, eh! ¡Muerto, agarrado, o qué? ¡Ampes, tírate! ¡Tiene acá, tiene acá! ¡Ampes, tírate! ¡Apunta, eh! ¡Apunta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Nada! ¡Abierto! ¡Camas, camas, tras camas! ¡Rompe camas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Corky! ¡Trás de Pepo! ¡Efa, unión! ¿Cerró? ¡No! ¡Me pongo yo aquí para que no me metan un Pepo de alta a mí, ¿vale? ¡Ok! ¿Y si Habana se puede poner la puerta de fuera, de abajo, para que no me saquen y entren? ¡Salen! ¡Voy para hacer la boca, amigo mío! ¡Abre, amigo mío! ¡Estoy dentro, estoy dentro! ¡Pero me van a tirar a mí uno, Colke! ¡Apúntale con un Pepo, Colke! ¡Apúntale con un Pepo! ¡Toma! ¡Abre! ¡Buenísima! ¡Me tiro con otro, me tiro con otro yo! ¡Tirate, tirate, tirate! ¡Cerra de garaje! ¡Vale, si abre, les meto, eh! ¡No, no, subí, subí, subí! ¡Toma, Ricardo! ¡Uy, muy lleno, toma! ¡Joder! ¡Le tiro, Pepo! ¡Vale! ¡O tíralo tú, tíralo tú! ¡Vale, pero espérate! ¡Que se rompa la puerta de chapa! ¡Sí, ya hay! ¡Dale! ¡Le tiro eso! ¡Una más! ¡Eh, suban gente! ¡Les puse escalera por fuera y todo! ¡Vengan rápido! ¡Uno más! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tiro yo, tiro! ¡Pero hay carga! ¡Sí! ¡Pero hay de arriba! ¡Estás o más! ¡Me tiro! ¡Sí, sí, tirate, tirate! ¡Yumanji! 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 ¡Tírate, tírate! ¡Yumanji! ¡Puerta chapa! ¡Están aquí y han cerrado! ¡Tíralo! ¡Tíralo y le tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro! ¡Se ha vuelto a meter para adentro! ¡Vale! ¡Mete explosivas que voy! ¡Dos de vida! ¡Vale! ¡Puerta armadura! ¡A ver si abre la ventanita, bro! ¡Yo creo que hay que ir a otra planta más para abajo! ¡No! ¡Imposil! ¡Ay, qué susto! ¡Puerta armadura! ¡Sí, abre linterna, eh! ¡Sí, abre los plotos! ¡Sí, yo, sí, yo, bro! ¡Sí, yo, bro! ¡Ah! ¿Te hice daño o no? ¡Tú quédate! ¡No! ¡No! ¡Yo le tiro! ¡Eh, Amper! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Yo le tiraría ya al suelo directamente, eh! ¡Dos ratos! ¡Amper, en tu cuerpo te dejo el arma! ¡Me estoy curando, eh! ¡Para no se... ¡Vale! ¡Vale, bro! ¿Quién es este que ha muerto aquí? ¡Yo tiro Pepo todo y tú lo tiras de uno para... ¡Le tiro! ¡Tirale para él! ¡Le tiro para él! ¡Tirale para él! ¿Le pegaste a alguien? ¡No! ¡No se ve nada! ¡Where is the footman? ¡Where is the footman! ¡Eh, está ahí, está ahí! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, bro! ¡No veo, bro! ¡Me ha tirado un Pepo de alta! ¡Va, me ha matado, joder! ¡Me he dado dos! ¿Eh? ¿Ese Pepo? ¡Lo maté! ¿Lo han matado? ¡No sé! ¡No veo, bro! ¡Te estoy apuntando, te estoy apuntando arriba! ¿Son no hit? ¡No me apuntes a mí! ¡Sí, son no hit! Vale, y tarda en sacar lanzas Pepo ¡Sí, rompiste y sí! ¡Grande, bro! ¡Sí, sí, pasa por la ventanilla! ¡Grande, bro! ¡Que no ha pasado con un armario! ¡Viene, viene gente! ¡Mirad por todo este, Tony! ¡Mirad por todo este! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh! ¡Tío, que nace por ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No tienen mucho, ¿no? ¿Dónde han puesto armario? ¡Pero Amper no suba! ¡Métete, métete Amper! ¡No quería que se pase en el mini, bro! ¡Pues quitaros, quitaros! ¡No puedo poner puertas, eh! ¡Quitaros! ¡Mare que lo estoy levantando! ¡Pues quitaros de ahí, que se arrastre! ¡Los tenemos en el techo seguro, eh! ¡Pues pon una puerta abajo, Col, que en la entrada de ellos! ¡La caja de aquí abajo es metal! ¡Col, que pilla! ¡Punto de metal! ¡600 más hay aquí! ¡Cuánto a uno! ¡Qué buena, vanita! ¡Bro, están escondidos Pepo! ¡Algo en algún lado, eh! ¡Tienen Pepo, sí! ¡Entran a Pepo, bro! ¡Si te das cuenta por lo que tienen! ¡Tienen Fun Compos del tanque y todo! ¡Pepos de alta y genial! ¡Mini, mini, mini, mini! ¡Dos fulles! ¡Bajaron el mini! ¡Vale, lo tengo! ¡Mochas, ya va, mochas! ¡Bro, como nos ha muerto, nos lo habéis dado, le da mochas, eh! ¡Es otro, bro! ¡Con el L! ¡Uno, muerto, uno, muerto! ¡Vale! ¡Vamos a casa! ¡Me mató, bro! ¡Está un tiro, Torres! ¿Dónde está, bro? ¡Me está looteando, bro! ¡Está un tiro! ¡Pero por qué nos usamos! ¡Dormío! ¡Pero que yo tengo muchos ángulos! ¡Oye, no me dispareis, no me dispareis! ¡Todos muertos, todos muertos! ¿Por qué me dispareis con Bolt? ¡Trini, no dispare! ¡Somos nosotros, Trini! ¡No, no! ¡Me estás disparando a mí, amiga mía! ¡Yo voy lleno, eh! ¡El M2, píllalo y todo eso! ¡Petar el horno que estaba quemando hace un momento! ¡Pos podemos petarlo, sí! ¡Vale, mierda! ¡Esto es refinería, ¿verdad? ¡Me dan seringa y balas! ¡Que le sacaron bastante a los... ¡A ver! ¡Escúchame! ¡A ver si vais a estar mirando al suelo o si viene gente! ¡Abriéndose! ¡Abriéndose que me le voy a pegar mocha! ¿Qué hay, bro? ¡Mucho metal! ¡Y ya tienes comida! ¡Madera! ¡Yo sí! ¡No, no tengo! ¡Eh, pero... ¡Mucho metal! ¡Mira el horno, Torres! ¡Ya, ya, ya! ¡Esto es un niño! ¡Uh, qué rico! ¡Tendrá... ¡Tendrá logra de aquí, bro! ¡Es una puerta! ¡Y tiene un shop, eh! ¡Vamos a darle! Oye, ¿por qué haces un personaje así con la cabeza? ¡Por el recoil de la AK! ¡Hala otra vez! ¡Hala otra vez! ¡Hala otra vez! ¡Ahora no lo hace! ¡Ahora no lo hace! ¡Hala me bala! ¡Hala otra vez! ¡Hala! ¡Hala te parecía Rambo, bro! ¡Estoy muriendo! Estoy recarado... A ver... Estoy burlando de mí, me parece una falta de respeto... ¡Ahora no lo hace! ¡Ah, bueno! ¡Ahora no lo hace un poquillo menos! ¡Nada! ¿Y dónde está la opción? ¿Grife A? Ah, no, hay otra puerta Tengo 45 explosivas ¿Y tú? Moto pico ¿Nos vamos? Venga, pues vamos a llenarnos Vamos a llenarnos y nos vamos Oye, no se puede subir, amigos míos Vale, yo voy lleno, me voy con esto mismo Arranco mini y me voy, ¿eh? Llenarlo, llenarlo Claro que hay Pues cógete un mini y llévate a alguien lleno Que se quede alguien cubriendo y ya está Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like, suscríbete Si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Almaduro en el 5 A darle paz a ustedes Almaduro Lo de mil 5 Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!